Hola gente de Youtube aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor, el link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido, bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 88 Capítulo 88 Capítulo 88 Capítulo 87 ¿Qué? ¿Qué dice? Cuestión y ha rugado el seño Marta James Stark es una mentirosa, ella creó a los centinelas yczniega. De nuevo se cortaba el sonido. Ten cuidado Infinity, dijo una luz naranja No dejes que ninguno se haga realidad, dijo una luz amarilla Me levanté sobresaltada corriendo hacia el baño y tosiendo sangre en el inodoro ¿Qué soñaste? Cuestionó Amy recargada en la puerta No lo recuerdo, pero no fue nada bueno Me levanté hacia el lavabo mojando mi cara Hay que tener cuidado Amy, vigila a Peter cuando vaya con Fury Harviss y señorita Stark Apaga Edit El proceso tardará un poco ya que tengo que inhabilitar su sistema desde la fuente ¿Cuánto? Tengo que dejar caer sus barreras unas horas serán suficientes Trata de hacerlo antes Declaré sería Inciaré ahora Mire el reflejo en mi espejo, ojeras y miedo, vaya combinación ¿Qué hora es? Bostecé mirando el cielo volviéndose claro Son las siete, Amy Aseveró Empacaré mis cosas Comencé a preparar mi maleta y tomando de mi cartera ambas vagas las dejé en la cama y entré a tomar un baño Misterio había sumergido a Peter en un mundo de ilusiones ¿Qué era real? ¿Qué era mentira? ¿Cómo saberlo? Realmente había cometido un error al confiar en su palabra y ahora pagaba el precio por su inocencia Peter ¿Qué está pasando? Dijo MJ asustada Sé que eso no es real Declaró Peter ¿Seguro? Dijo juguetón misterio tomándola por el cuello asfixiándola MJ O tal vez debería jugar con tu otra amiga Peter Gritó Martha con heridas en sus brazos mientras lloraba llamándolo Marta Corrió hacia ella pero antes de alcanzarla ella fue arrastrada hacia la neblina verde con rostro asustado Beck jugó con el dentro de sus ilusiones atacándolo con el mundo real pero dañando su interior en el proceso No solo eran golpes físicos eran todos sus miedos volviéndose realidad Por fuera solo se podía apreciar como el muchacho era golpeado dañado pero no por misterio sino por el mismo El sonido de un disparo resonó en el lugar las ilusiones cayeron y misterio se encontraba en el suelo Y detrás de él Fury caminaba intranquilo hacia Peter Fury Dijo aliviado Beck está buscando a todos los que puedan exponerlo ¿A quién le dijiste? Cuestionó serio Peter titubeó Sé que le dijiste a alguien Tu amiga, la que fue con nosotros también está en peligro Beck irá por ella Así que dime a quién más se lo dijiste Alzó la voz ¿A quién se lo dijiste? Le dije a MJ y Ned que son de mi salón No sé si Ned se lo dijo a Betty, solo ellos, contestó rápidamente No le conté a Marta, no tuve tiempo de encontrarla porque Beck iría por ella Ella lo considera un héroe Fury suspiró divertido cruzándose de brazos ¿Qué, qué crédulo eres Peter? ¿Qué? Dijo asustado Digo eres súper listo Pero ingenuo Fury desapareció dejando en su lugar a Beck Pero tus amigos van a morir Esa niña que te acompañó no tiene la culpa Pero no puedo dejar cabos sueltos Peter comenzó a retroceder protegiéndose de la nada De nuevo una ilusión se presentaba frente a él Es fácil engañar personas que se engañan solas Primero, si te sirve de algo Peter, sinceramente lo siento Dijo Beck dejándolo volver a la realidad Justo al mismo tiempo en que un tren lo golpeaba directamente Edith, entra al archivo de viaje de Peter Parker Necesito que hagan escala en Londres Se dio la vuelta alejándose del lugar Oculta detrás de una pared Con un audífono en su oído Escuchó todo el monólogo típico de un villano No debía intervenir Ella se lo dijo y quisiera o no confiaba en ella Suspiró Con uno de sus dedos tocó el audífono con suavidad Kentine está arreglando los cabos sueltos y va por ti Spiderman fue golpeado por un tren El chico es fuerte estará bien Pero, se quedó en silencio unos segundos Te veo allá Se alejó del lugar el silencio Holanda Peter había salido rápidamente de la cárcel Mirando a su alrededor mientras caminaba buscando un teléfono Disculpe señor ¿Me presta su teléfono? Le preguntó amablemente Ja, da argage Le extendió el teléfono Ay pero que amables son aquí Dijo sorprendido, marcando un número Responde, responde Susurro Hola Hola Metí la pata Necesito que me lleven ¿Dónde estoy? Miro al señor de nuevo ¿Dónde estoy? Sin saber pronunciar el nombre El señor amablemente tomó el teléfono Diciendo el nombre del lugar Broekov-Langedig-Netherlands Si no hay problema Sonrió Sí, gracias ¿Entendiste? Unas horas después En un campo de tulipanas de colores Un jet aterrizó frente a Peter Del cual bajó a Pyogan ¿Peter? ¿Estás bien? ¿A pie eres tú? Si soy yo Obvio que soy yo Gritó seguro Alto Dime algo que solo tú sepas Que solo sepa yo Titubeó ¿Recuerdas cuando fuimos a Alemania? ¿Y pediste un pago por evento a tu habitación? Que no decía el título Pero me di cuenta por el precio Que era una película para adultos Y no sabía que lo lo supe Ok ok Eres tú Dijo rápidamente apenado Después de un par de explicaciones Apicuraba a Peter de sus heridas con calma Relájate No me digas que me relaje Se levantó molesto mirándolo ¿Cómo relajarme después de un error de este tamaño? Confié en Betsy Creí que era mi amigo Lo ayude en una farsa en donde varios salieron heridos Perdí las gafas que el señor Stark me confió Después de querer actuar de mejor forma A él me engaño de la manera más sencilla Y ahora va a matar a mis amigos y a la mitad de Europa Por favor no me digas que me relaje Se sentó tomando su cabeza entre sus manos Mientras pequeñas lágrimas caía de sus ojos Perdóname Discúlpame por gritarte ¿Pero me siento un idiota? Api no dijo nada Pero abría y cerraba la boca como pez en el agua Todos quieren que sea el nuevo Iron Manjimoteo No sé si yo pueda Yo no soy Iron Man No eres Iron Man y jamás vas a ser Iron Man Nadie se compara con Tony Ni siquiera Tony o Marta Él duda de todo lo que hace Tiene la cabeza en todos lados Y lo único que no dudó Fue escogerte para darte esas gafas Él se retiró sabiendo que dejaba en buenas manos El mundo que él protegió con tanto esfuerzo Sabiendo que su mundo está protegido ahora Porque tú estás aquí Tus amigos corren peligro Estás solo y sin equipo No le Interrumpió No, no lo hice porque confío en ti Y sé que puedes Él también lo sabe ¿Qué harás al respecto? Voy a partirle la cara Me refiero ahora Literalmente llegamos 15 minutos volando Sobre un campo de tulipanes Dame tu teléfono ¿Cuál es la contraseña? Constraseña ¿Eres jefe de seguridad y tu contraseña es contraseña? Si a mí tampoco me enorgullece Tomo el teléfono marcando un número Marta contesta Marta también está involucrada Dijo a Pi preocupado Sí, ella Ella vino conmigo cuando Furi me reclutó Se notaba que estaba preocupada por mí Era como si esperara que algo malo pasara Resoplo A Tony le va a dar un infarto cuando lo sepa Después de unos segundos el buzón de voz entró Demonios Colgó la llamada buscando en las redes sociales Encontrando el video de Flash en donde hablaba de dónde estaban Están en Londres Londres Ok La compañía nos organizó un recorrido Luego a comer algo y al aeropuerto Dijo el profesor Brad detuvo ¿Qué nadie va a decir que esto es una locura? Estoy hablando de Peter ¿Qué nadie notó que era sospechoso? Yo lo vi en una habitación oscura de un panadero con una mujer Y siempre sale a escondidas como en la opera Tú también saliste a escondidas De hecho seguiste a Aimes Acotó Flash Yo solo la seguí porque se veía sospechosa Pero ahora Peter dejó el viaje Disque con su familia en Berlín Que a nadie más le interesa la verdad Además de que Aimes también se fue ¿Cómo explican eso? Ned y MJ se miraron Haciendo que la primera alterará toda la historia de Brad Aimes se fue porque estaba enferma Aclaró Flash Como dijo Flash Brad, Marta se enfermó durante el viaje Y tuvo que tomar un vuelo antes que nosotros regresando a casa Aclaró el profesor Yo les dije que los canales estaban llenos de gérmenes ¿Se veía tan mal? Susurró MJ a Ned Yo la vi antes de que se fuera Dijo Betty Se veía súper pálida Su madre llamó y según entiendo pidió que ella tomara El primer vuelo de regreso Asintió en comprensión Después de ellos todos se alejaron de Brad El profesor se acercó a Brad cuando los demás se alejaron Voy a ser el maestro buena onda Mejor deja de hacer eso Es raro tomas fotos en el baño No orinales, ni inodoros Al salir del aeropuerto un autobús junto a su chofer Los recibió mientras todos entraban emocionados a este En otro lugar una pelirroja y una pelí negra Se encontraban en una cafetería hablando ¿Tienes listo todo? Dijo inexpresiva tomando de tu taza Sí, ya sabes cómo proseguiremos Dije de igual forma Es lo que me tenía Que Dios nos ampare Fury Que nos ampare a todos Natasha puso los ojos en blanco Se nota que le gusta el teatro Y eso está a nuestro favor Bien ok, no vienen vengadores Dijo contento Natasha sonrió de lado Creo que alguien tendrá una decepción enorme Jarvis cómo vas con eso Estoy en ello señorita El señor Stark puso varias trabas Pero tan solo unos minutos más Cuando usted de la orden Cada dron se apagará automáticamente Y las autoridades entrarán en acción Arrastado a cada uno ¿Las gafas? Preguntó Natasha Peter las tendrá al final Pero antes de ello tú y yo Nos encargaremos de los demás Sorbi por última vez el líquido de mi taza Te veo después Ten cuidado No quiero tener que explicarle a Tony Por qué su hija tiene un agujero de bala Estaré bien Sonreí animada Díselo a tu palidez y a las ojeras bajo tus ojos Se levantó de su asiento Cuídate Tú también Ambas tomamos caminos separados Beck acaba de dejar su muerte para último lugar Vaya Rey divertida Si tan solo supiera que primero debió eliminarme a mí Caminaba entre las calles de Nueva York Vestida de color negro y con un gorro cubriendo mi cabeza No la reconocerán Ilusiones en mí Si él puede yo también Mira Mandy Esa chica tiene el cabello rojo Gritó una pequeña a mi lado con sus ojos brillando emocionados Continué con mi camino después de regalarle una sonrisa El cielo comenzó a nublarse Apresuré mi paso hacia una camioneta de color blanco Corta sus comunicaciones Susurré Con gusto Entre Abrí la puerta de la camioneta con una sonrisa Creo que alguien se portó muy mal Abrió los ojos sorprendido ¿Quién eres? Beck Nos descubrieron A nadie le gustan chismosos Sonríe maliciosa caminando hacia él golpeándolo en la nariz Ah Ellos van a ver lo que yo quiero que vean Gritó molesto Buenas noches Noqueándolo con un golpe contra la mesa lo aventé hacia un lado Quítate estorbo Quita la ilusión Harviss Cuando esté lista Apreté una tecla haciendo a los drones visibles Están junto a Api Llegará en minutos Sonreí juguetona tomando el ligar del piloto Encendí la camioneta comenzando a conducir Yuppie No es rápidos y furiosos Pero es divertido Emi Grité alegre pisando el acelerador Natasa dice que ya tiene a una de ellos Irá por la segunda Perfecto Emi Unos minutos después me encontraba cerca de la torre donde se escondían los chicos y Api Dejaré la camioneta aquí y entraré por un portal Señorita Dijo en tono de reproche Puse los ojos en blanco Vale, correré ¿Dónde? Bóveda de la corona me dirigí hacia allá rápidamente deteniéndome cuando escuché disparos Oculta detrás de una pared bajo otra ilusión Miren al dron en medio de la habitación Me acerqué con lentitud y sacando mis dagas lo apuñale atravesándolo de lado a lado Buerme Susurré divertida partiendo a lo en trozos ¿Quién eres? Dijo Api mirándome receloso Una amiga Sonreí sacando mis tras de su interior y saltando sobre él, solo por si acaso Mandar a más drones por ustedes, quédense dentro de la bóveda Señale la puerta No salgan de allí MJ, Ned, Betty y Flash alternaron la mirada entre el dron y yo Confío en ella Dijo Flash entrando a la bóveda Yo, yo también Michelle lo siguió junto a Ned ¿Por qué nos ayudas? Dijo Api Lo miré contenta Después de todo tenía tiempo sin verlo Bueno Api, tu nombre significa feliz Pero tú no luces muy feliz Es extraño la primera vez que te conocí Me llevaste a casa con mamá después de haber jugado con papá a las cartas Me giré alejándome de él Eres Le guiñé un ojo Cuídalos Dije sin mirar atrás Caminé hacia un callejón jugando con el anillo en mi dedo ¿Lo hará verdad? Sí Mis ojos brillaron maliciosos Apaga a Edith y destruye a los drones Enseguida señorita Stark Entré en la dimensión espejo Abriendo un portal justo donde se encontraban Beck y Peter peleando Parecía 4 de julio con tantas explosiones Y mientras caminaba los drones explotaban a nuestros costados Beck se aterró pero aún así creó una ilusión Los drones poco a poco perdían conexión y eran destruidos Solo quedan unos cuantos los que rodeaban a Beck ¿Por qué no disparan los drones? El silencio fue su repuesta Edith ¿Por qué no disparan los drones? De nuevo el silencio Dispara los drones ahora Metía a ambos en una ilusión donde lo de la película ocurría Mientras que fuera de esta misterio se encontraba usando las gafas de Edith pero con ojos perdidos Las explosiones se detuvieron Todos los drones han sido destruidos La señorita Natasha Romanoff acaba de llamar a Furi Y este mismo está yendo a las ubicaciones en donde se encuentran los cómplices Sonreí mirando fijamente a Misterio Peter por otro lado se encontraba hablando solo a mis ojos Pero a los suyos él hablaba con Misterio y seguía la línea original de la historia Le quita las gafas a Misterio y le atiné un golpe en el rostro El cual rompió su nariz y lo derribó al suelo mientras se desangraba ¿Dejarlo morir es igual que matarlo? Bueno, no me arrepiento de ello Él se metió con mi amigo, mi Peter Pie Y nadie toca lo que es mío Sonriéndolo miré desangrarse mientras Peter hablaba y miraba al suelo a mi lado con la visión de Misterio Se puso las gafas Edith ¿Qué le sucedió a los drones? ¿No queda ninguno? Suspiro ¿Sabes quién? Tu sistema fue comprometido pero quien sea que lo hizo no salvó a todos Sonrió, pero bajo la mirada de nuevo Esta ¿Esto es real? Miro con tristeza a Misterio quitándose las gafas Lo siento Peter Pie Susurré y justo cuando giro el rostro lo noqué Me senté en el suelo junto a su cuerpo inconsciente y acaricia con suavidad su cabello Harvey se elimina cualquier rastro nuestro en Edith, no dejaré que Fury obtenga ninguna información Además Emily, borra toda información de las computadoras de la camioneta, todo elimínalo y llévalo a tu sistema Ya sabes qué hacer con esa información Si señorita barra si señorita Inatasa Cuestione tranquila La espera en el lugar que acordaron Suspiré, me sentía fatigada y cansada y enferma Estoy usando toda mi fuerza de voluntad para no soltarme aquí a toser ¿Logró tomar su video inciminatorio? Negativo señorita Al parecer el calvo extraño de la camioneta lo enviaría pero como usted lo noqueó Bueno no lo hizo, por lo que ya no hay evidencia sobre la identidad de Spiderman ni sobre nada Toda la información ha sido depurada También junto a Harvey's entramos a las computadoras de los demás cómplices y las autoridades ya han ido a sus hogares y se encuentran arrestándolos en este momento y bueno, agregue un par de crímenes, cómplice de intento de asesinato No importa que tan buenos abogados tengan, Nicolás Fury no los dejará ir Me levante del suelo dejando a Peter allí quien comenzaba a apretar sus ojos a punto de despertarse Entré de nuevo a la dimensión espejo viéndolo levantarse confundido Me, me desmayé Cuestionó confundido, negó con acepza viendo a Misterio de nuevo y tomando las gafas se posicionó en el extremo del puente y saltó de él sujetándose con sus telarañas Lo hiciste bien niña, susurró una voz en mi cabeza Has cambiado el destino de tu amigo, felicidades, gracias por el espectáculo Sonreí de forma inconsciente, no sé por qué pero el mal sabor de aquel sueño ya no lo tengo Llegué a una cafetería dejando caer en el asiento ¿Terminó? Se acabó Nat Sonreí recargándome contenta sobre la mesa Parece que no tienes agujeros de bala y tampoco tienes sangre Sonrió de lado Fue una de las misiones más fáciles que he tenido Suspiro Te mentiría si dijera que fue fácil Pero ciertamente no fue complicada Fury sabe que tú detuviste a dos de ellos Sin rastros, la dejé inconsciente después de apagar su máquina y llame a Fury Con la otra fue más sencilla Se rindió de inmediato pero aún así la noqué Se encogió de hombros Pero por lo que veo tú si disfrutaste de una buena Miro mis puños que se encontraban heridos y con un par de moretones Dos narices rotas y un par de golpes más Mis ojos brillaron traviesos Solo me divertía No lo vuelvas un hábito Por cierto ¿Cuál es la historia que le dirás a tu madre? Hacerme pasar por ella fue algo Pero tú deberías llegar con tu grupo escolar allá Moví la mano restandole importancia Tú no te preocupes por eso Si es tú lo dices, dijo suavemente Es horar de irnos Se levantó de su asiento Vamos a tomar un vuelo Resople tomándola del brazo ¿No quisieras hacer turismo un rato? Negó con la cabeza A mí no me van a castigar Hice un puchero y comencé a reír mientras ambas caminábamos juntas en las calles de Londres Newark, New Jersey Elise vamos ya quiero ver a Marta Se quejó Tony Tony, dame un momento estoy estacionada en lugar prohibido y me quieren poner una multa No importa luego la pago Morgan río en brazos de Pepper Tony espera un minuto, Marta no se moverá de donde está Dijo Pepper tranquila Hizo un puchero Pero es que quiero ver que me trajo Morgan río divertida para después gritar Hermana Y salir corriendo de los brazos de su madre Hermanita Gustosa la recibí en brazos agachadome a su altura ¿Qué me trajiste? Dijo con sus ojos brillando Sorpresa Dije divertida Marta hija Tony llegó corriendo y me abrazo ¿Qué tal el viaje viste la torre Eiffel? ¿No se enteraron? Dije confundida Fifirre demencia ¿De qué? Preguntó Pepper curiosa Cariño ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? Llegó mamá empujando a Tony y envolviéndome en un abrazo cálido Estoy bien mamá Le sonreí ¿De qué nos perdimos? Dijo confundido papá Les contaré después de comer Me muero de hambre Sobre mi estómago Alzó una ceja No me va a gustar ¿verdad? No, para nada Incluso creo que te van a dar un par de mini infartos Morgan ven O cometeré una imprudencia contra los profesores Morgan obediente se quedó a su lado Pepper por otro lado estaba tranquila Si, pasó algo Pero ella había vuelto sana y salva Ya arreglaría después lo que sucedió en el viaje Y se encargaría de hacer sufrir a quienes hirieron A quien ve como su familia e hija El trío se adelantó hacia el auto Mientras papá discutía por la multa ¿Guantes en serio? Me abrazo por los hombros ¿No puedo enseñarles mis manos heridas o si? Negó con la cabeza besando mi cabeza Cariño, quiero que a mí si me cuentes Toda la historia de derecha a izquierda Si mamá, jamás te ocultaría esto E incluso si lo hiciera tú ya debes tener una idea Misterio no parecía ser un héroe Susurro para que solo yo la escuchara Nunca fue el héroe mamá Después de llegar al restaurante Y comer una deliciosa, grasosa, gigante Doble con queso, hamburguesa con papas y refresco Le comenté a Pepper y papá lo que pasó durante el viaje Mientras Morgan jugaba en los juegos del lugar Cabe recalcar que papá se enfureció No con Peter, no con Apisín o con Nicolás Fury Con la recepción de noticias de su hogar Comenzó diciendo que cambiaría de compañía Y que se encargaría de revisar Porque nunca vio esas noticias Además de esperar que ve que estuviera muerto Pero lo que nos sorprendió a todos fue Pepper Quien también dijo que ojalá estuviera muerto Y que ni siquiera se le ocurriera revivir O iba a conocer a Pepper Pops molesta Claramente no les conté sobre algunos datos Principalmente saben que fui competera con Fury Lo cual molesta a papá debido a que el segundo No me dio las consecuencias Y no lo llamó o llamó a Stifo a alguien que pudiera ayudarlo También saben sobre lo sucedido en el rueda de la fortuna Porque eso era importante comentarlo Saben sobre lo de Londres Con la diferencia de que creen que me encontraba Corriendo con el grupo Le dije a ambos que dejaría esa escuela Que solo estaba allí para estar con Peter Eso los dejo tranquilos Debo decir que no quiero mentirles Pero era necesario Además sé que no haría preguntas a mis compañeros ni nada Y a Peter le preguntaría Pero él no tendría información sobre mí Después de pasar el rato en familia Y dejándolos a ambos más tranquilos Después de ver mis manos Mamá y yo llegamos a casa Cariño, quiero escucharlo todo Me ofreció una taza de chocolate caliente Asentí Todo comenzó en el primer destino Fin del capítulo 88 Capítulo 89 Blanco como tu alma No perdón como un pony Señorita tengo una duda Preguntó en mí ¿Cuál? ¿Por qué tardó tanto en reunirse con Natasha en el café? ¿En Londres? Cuestionó cruzada de brazos Resople mirando a la pintura naranja de la pared Me encontraba redecorando mi oficina Y lo primero era cambiar el tono de las paredes Ya había pedido nuevos muebles Por lo que sólo me dedicaba a la parte sencilla Por ahora Los chicos se ofrecieron a ayudarme Por lo que ellos fueron a comprar más pintura Así que en mí y yo nos quedamos solas Estaba terminando algo Me encogí de hombros continuando con mi labor Las heridas en sus manos no son sólo por caerse mientras corría Tampoco por fracturar narices Ni mucho menos por alguna explosión Esas heridas fueron generadas por golpes repetitivos Aclaró Misterio es un maestro de las ilusiones En los cómics siempre se libraba de aquello Dejé la brocha a un lado Cuando Peter se fue me acerqué a medir su pulso Y aún respiraba Dios se estaba desangrando rápidamente Y seguía vivo Así que me quedé unos minutos más Asegurándome de que muriera O estuviera lo suficientemente débil Como para que incluso si una ambulancia llegara No pudiera salvarse Me dejé llevar un poco Y le di un puñetazo en la mejilla Dije apenada Bueno creo que fueron dos No digo que esté bien Que haya golpeado a alguien débil Pero entiendo sus motivos ¿Al fin si estaba muerto? Sí, que Tim Beckalias Misterio Murió en Londres Aclaré volviendo a pintar Se nota que aún le incomoda el tema No es que me incomode Solo no quiero terminar engañada por él Me encogí de hombros Pero estoy bien A veces es tu vida o la de la otra persona En este caso era el hoyo Beck debía ser eliminado del mapa Asintió lentamente ¿Qué planea hacer ahora? Primero terminaremos de renovar la oficina Después ya veremos No es que tenga muchas cosas que hacer Pero tengo varios planes para un futuro Le sonríe Alzo una ceja curiosa ¿Algún plan en especial? Reí ligeramente Varios No me dirá ninguno o me equivoco Siempre has sido bastante perspicaz Oye Jarvis pon algo de música por favor Enseguida señorita Imes La música llenó la habitación en un ritmo movido Mini Stark hemos regresado Gritó Riet entrando a la habitación con dos botes de pintura Y trajimos el almuerzo Acotó no acontento Y están haciendo un escándalo Contestó finalmente Jot Bueno tampoco exageres Rodó los ojos a Riet Dejando eso de lado porque tú no estás cargando nada Soy de brazos débiles Se encogió de hombros Puras patrañas Bufo Ese es un juego Le guiñó el ojo ¿De qué hablas? Lo miro confundido Suspiré divertida El Jot a veces va a la casa cuando tú eres castigado Inoa está estudiando Un día vimos una película como enamorar a un hombre en 10 días Y jugaban un juego llamado patrañas Asintió orgulloso Y soy el mejor en él Puse los ojos en blanco Lo eres Eres el dios de los juegos de cartas Eres Yugi Gracias por el halago enana Me revolvió el cabello Nadie le tiene respeto a mi hermoso cabello Bufo Ya, ya pasó Noa me peinó de nuevo Listo, tan bonita como antes Gracias Lo abrace Ship Tosio a Riet Te aviento la pintura y serás otro pon y aún me falta varios Advertí divertida Malvada Soy mal Igna a mamá le gustan los segundos nombres Reía un abrazando a Noa Así que Igna, veo que avanzaste bastante en nuestra ausencia Dijo El Jot Sí Me emocioné y me puse a pintar Me rasqué la nuca No te voy a volver un pon y Sal de la espalda de El Jot ¿Lo prometes? Se asomó sobre su hombro Lo prometo, a ninguno de ustedes les haría eso Yo tengo un límite Muchachos Salió corriendo a abrazarme empujando a Noa en el proceso Gracias Exclamó emocionado Gracias a ustedes por estar conmigo Me acurruquen su pecho Desde que quisiste enseñarnos física y química supimos que queríamos estar a tu lado Aclaró El Jot Y también por qué le gritaste a una niña que no era digna de tu inflable Dijo con burla Según mamá la van a operar en un par de años Voldy podrá respirar a la perfección Les sonreí Además creo que me llevo mejor con ella Mamá de vez en cuando me lleva a su trabajo y allí nos encontramos de nuevo Quiere ser periodista Ahora son amigas Si yo a Riet Te arrebatara de nuestro lado Noa lo empujó abrazándome de nuevo ¿Verdad que no? Negué con la cabeza Tendría que ser idiota para cambiar a mis hermanos y eso incluye a Peter Chicos, dijo Peter en la entrada ¿De qué me perdí? Mi Peter Pai Pensé que estabas ocupado Tuve un tiempo libre y vine a verlos Sonrió El Nomar ganó Suspiré Si les digo que si se callan No, porque sabemos que mientes Aclaró Elliot pintando la pared ¿No somos pareja? Le pregunté mirándolo Besó mi mejilla ¿Cuándo haremos la broma en la escuela? ¿Eso fue un sí o un no? Preguntó Peter Fue un dejen de molestar Rodó los ojos a Elliot Pero más sutil Si, la broma sigue en pie Es nuestro último año y mejor aún casi terminamos la escuela Nuestra salida tiene que ser épica Aclaró a Riet con sus ojos brillando emocionados Alguna idea en mente Me separe de no hayendo por más pintura Las ideas maléficas son tuyas Y si Peter también ayudarás Dijo a Riet mirando a Peter Quien nos veía entre curioso y resignado Hace mucho que no hago bromas Se rasco la cabeza Si no quieres no estás obligado Le dije tranquila Y de una vez te aclaro no lastimaremos a nadie Que conozcamos Acotó a Riet Peter frunció el ceño Es chiste Dijo obvio Nunca lastimaríamos a nadie Te hace falta Disney Creo que este hace falta odio ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? Pregunté con una sonrisa Ellos río bajito No ha negó divertido Y a Riet y Peter Pai no entendieron Oye Marta por cierto El señor Stark se enteró de lo de Europa Susurró Peter a mi lado ¿Tú qué crees? Alce una ceja Que sí Y si efectivamente se enteró Porque le dije Pero después de ello Bueno digamos que él tuvo una conversación Con Fury Por conversación me refiero A que la mayor parte del tiempo Le gritó molesto Por haber involucrado a Peter Y no haber llamado a otra persona Porque aunque se sintiera orgulloso De su pupilo No dejaría ir tan fácil Que Fury se dejó engañar Por uno de sus ex empleados Y mucho menos Que nos haya puesto en peligro a ambos Creo que incluso estuvo a punto De amenazarlo con su armadura Rumores que uno ve Cuando se oculta En la dimensión espejo Con un bote de palomitas Flashback ¿Qué demonios Fury? Metiste a dos adolescentes En una pelea Que nos les correspondía Casi haces que los maten Casi matan a Peter y su compañera Ese tal Beck utilizó mi tecnología Te engaño Pensé que eras el más listo en la habitación Buffo molesto papá Eso papá demuestra quien manda Anime metiéndome a la boca Un puñado de palomitas Stark Lo investigue Él me usó así como usó a Peter Debiste entrenarlo mejor Dijo serio ¿Entrenarlo mejor? Es lo que hago Pero llegas tú Y te crees que ser más listo Y omnipotente de la habitación Pusiste en peligro sus vidas Utilizaste al niño para tu beneficio ¿Hay algo que olvide? Peter es un héroe Son cosas que tendrá que pasar algún día Sí Pero no ahora joder Fury Exclamo molesto Sí Joder Fury Alien Lance mis palomitas El problema ya fue solucionado Misterion murió Y sus compatriotas ya han sido arrestados Nos estamos encargando de ellos Aclaró Más les vale Porque si me vuelvo a enterar Que secuestraron a Peter Esta vez Fury no solo vendré a gritarte ¿Me estás amenazando Stark? Alzó una ceja No Es solo una advertencia Peter es un niño Déjalo fuera de tus misiones suicidas Se dio la vuelta y salió de allí Poniéndose sus lentes negros En tu cara Festeje Y si él no te estaba amenazando Yo sí Me paré frente a él Y ya Necesito un calmante La cabeza me va a explotar Masajeo sus sienes Suspiro Enseguida señor Salió de la habitación Dejando a Fury solo Cuando papá llegó Los tres decidieron estar en una habitación Y hablar en privado Lo cual me conviene Habitación oscura A punto de ser pintada de blanco Dios lo hacen tan sencillo Salí de la dimensión espejo Bajo una ilusión Y posicionándome sobre la escalera A su espalda Empuje el bote de pintura Derramando su contenido De color blanco Con brillitos Y fijador Sobre la calva Y parche Del ex director De Siel ¿Qué carajos? Parpadeó Incrédulo Tome un par de fotos Con el teléfono En silencio Y entré de nuevo A la dimensión espejo Y comencé a reír Viéndolo Bienvenido a Que estrías Señor Alien Exclame entre risas Señor Y entró Mirándolo Sorprendida ¿Qué? Sin preguntas Sin preguntas Limpió su rostro Con sus dedos Dejando un camino De brillos ¿Desde cuándo había Un bote de pintura allí? Se acercó mirándolo No tengo idea Primero Stark Y ahora esto Agitó sus brazos Parece mamá gallina Instinto paternal Supongo Salió en silencio De la habitación Masculando en voz baja Para después Escucharse Otro grito Es en serio ¿Cuánta pintura Necesitan? Mi linda Celestia Me carcajé Y río Levemente Para después Recuperar Su semblante Serio Fin del flashback ¿Qué dijiste? No escuche No lo sé Peter Pero de cualquier Forma Mantente Alejado De ellos Casi te meten En un problema Enorme Dije Tensa Lamento Haberte Metido En eso Dijo Culpable No te dejarías Solo Eres mi mejor Amigo Si asegurarme Que estás bien Incluye Tener que Convivir Con un pirata No me importará Hacerlo Hablando De eso Escuche Que regresaste Antes a casa Dijo Sin mirarme Me sentí Mal Me encogí De hombros Pero por lo que Escuché De las noticias Estuvo buena La pelea Mortal Es el término Correcto Hizo una mueca Me alegro Que todo Terminara Yo también Petepay Es bueno Regresar A nuestro Complicado Nueva York Mire por el Ventanal Hacia la ciudad Realmente Este es Mi hogar Vamos Loki Solo es Un pequeño Favor No Dijo Mientras Se dirigía A mi Con sus Dagas Son Unas Mini Vacaciones Dije Esquivando Su ataque Fuiste A Europa Regresó Su brazo Lanzando Una daga Que esquive Ambos Sabemos No Perdón Los cuatro Sabemos Que no Fueron Vacaciones Mi daga Cruzó Frente A sus Ojos Cortando El Aire En eso Tiene Un Punto Dijo Mirando Nuestro Pelea Tú Eres El Que ve 14 Millones De Futuros Apó Yame Doctor Raro Me agaché Pero fui sorprendida Por una patada Que me hizo Retroceder Número Uno Es Doctor Estranje Deja de Hablar Español Para que No Te Entienda Y Número Dos Se Encogió De Hombros Debes Entrenar Buffé Y Por eso La gente Es Invitada A Equestria No Te Desconcentres Un Golpe De Loki Me Dejó En El Suelo Solo Quiero Ir A Visitar A Mi Días Dije Respirando Entrecortado Prometiste No Usar Magia Dijo Cuernitos Acercándose Y La Usaste Por unos Momentos Tu Presencia Se Sintió Débil Mientras Estuviste Fuera Me Miró Inexpresivo No Fue A Propósito Defendí Ese Bastado Hijo De Su Re Mil Madrecita Santa Quería Matarme Y a Peter Tenía Que Usar Mis Trucos Pudiste Haber Pedido Ayuda Se Sentó A Mil Laso Tranquilo Wong Lo Mire Pidiendo Ayuda Él Tiene Razón Dijo Inexpresivo Si Nos Hubieras Llamado Él Estaría En La Montaña Más Alta A Punto De Congelarse Mientras Moría Lentamente Los Tres Miramos A Wong Confundidos ¿Qué? Estranje Negó Con La Cabeza Niña Te Lo Pondré De Esta Forma Jamás O Por Lo Menos Lo Que Llego Con Viviendo Con Tu Hermosa Presencia Alguien Más Escucho El Sarcasmo En Su Voz Pregunte Levantando La Mano Be 11 Levantó La Suya Loki Rodó Los Ojos Pero También Lo Hizo Capi Levantó Una Punta De Su Cuerpo Carraspeo Continuando Jamás Te Has Molestado Normalmente Cuando Las Emociones Son Demasiado Fuertes La Magia Se Manifiesta De Forma Más Violenta Y Fuerte Tú Nunca Te Has Enojado De Esa Forma O Si no La Magia De Las Gemas Y La Tuya Hubiera Creado Una Presión Enorme Y Peligrosa Tu Presencia Se Sintió Débil Porque Tu Cuerpo Usó Una Mínima Parte Dijiste Que Me Estás Diciendo Que Sin Querer Expulse Parte De Su Poder Porque Bragg Me Había Hecho Enojar Dije Incrédula Si El Día Que Tú Te Enojes Como Jamás Lo Has Hecho El Día Que Tus Emociones Negativas Te Controlen Tú Interrumpió Cuernitos Tú Estarías En Un Vacío Actuarías Por Impulso Serías Un Cuerpo Vacío Sin Emociones Me Miró Con Sus Ojos Temidos De Preocupación Que Solo Yo Aprecié Pero Eso No Pasará Nada Me Ha Hecho Enojar A Ese Punto Ni Siquiera La Llegada De Thanos Aclare Además Sé Que Si Llego Allí Podré Salir No He Vivido Tanto No Me Preparo Durante Tanto Tiempo Y Sobreviví De Una Muerte Segura Para Terminar Volviéndome Loca De Ira ¿Estás Segura De Ello? Lo Estoy Porque Yo No Soy Una Raíz Cliche Pensé Cuando Liberes El Poder De Las Gemas A La Naturaleza Ese Día Lo Sabremos Finalizó La Conversación Ponitranje Faltan Un Par De Mises Para Ello ¿Cómo Te Has Sentido? Me Miró Won A Veces Bien A Veces Mal Días Buenos Y Días Malos Hay Ocasiones En Que Me Despierto Pero Posiblemente Si Sigo Así Desarrollé Anemia Irás Con Christine Ella Puede Darte Lo Necesario Para Contrarrestarla Se Giro Regresando Al Edificio Puedes Faltar Pero Cuando Regreses Seremos Más Duros ¿Se Molesto? Pregunte A Won Está Preocupado Por Ti Sabemos Que Estarás Bien Pero Los Meses Son Menos Y Las Mejorías Son Pocas Mientras Que Los Síntomas Aumentan Dijo En Expresivo Continúen Practicando Tienes Que Usar De A Poco De Tu Magia Loki Se Levantó Ofreciéndome Su Mano Comencemos Desde Cero Pero Ahora Serán Ilusiones As Enti Hagamoslo Recuerda Que Para Que Una Ilusión Sea Perfecta Tiene Que Ser Lo Más Fiel A La Original Que Se Pueda Tiene Que Parecer Que Estás Viendo Tu Reflejo Martas A Mi Alrededor Hola Chicas Hola Contestaron A La Par Si Sabes Que Hablas Contigo Misma Te Contestas Lo Que Tu Mente Quiere No Es Como Si Hablaras Con Otra Persona Dijo Burlón Deja A Mis Clones De Sombra Versión Q En Paz Le Saque La Lengua Dejó Decir Que Has Mejorado En Ese Sentido Ninguna Parece Tener Algún Defecto Dijo Crítico Te Has Vuelto Buena En Ello Tengo Un Gran Maestro Lo Abrace Tu Y Tu Necesidad De Demostrar Cariño Acarició Con Suavidad Mi Cabello Me Gusta Abrazarte Me Encogí De Hombros Aunque Si Usaras Una Ilusión Para Aparecer De Mi Estatura Y Ser Un Joven Loki No Me Molestaría Si Me Vuelvo Joven Varias Caerían A Si Lo Sé Señor He Tenido Varias Citas Conquistas Amantes Y Noches Todos Sabemos Que Eres Un Coqueto ¿No Iban A Practicar? Cuestionó Wong Lo Estamos Haciendo ¿Verdad Cuernitos? Lo Atravese Un Par De Aplausos Escucho A La Distancia Felicidades Mi Cardiana Pensé Que No Lo Notarías Se A A Palmear Mi Cabeza Atravesándola ¿Qué? Te Estás Haciendo Viejo Cariño Dije Con Sorna Y Un Gato En Mis Manos Siendo Acariciado Vienes Aquí El Día De La Boda De Mi Hija A Pedirme Un Favor Debes Dejar De Ver El Padrino Acotó Beyonce Es La Favorita Del Doctor Después De Un Día De Práctica Sonreí He De Aceptar Te Has Vuelto Buena Felicidades Creo Que Ya Podemos Pasar A La Siguiente Fase Y Esa Es Pregunte Curiosa Manipulación Sonrió Esto Se Puso Bueno Desaparecí Mis Ilusiones Empecemos Esta Combinación Comienza A Preocuparme Un Poco Tomo Un Sorbo De Su Taza Tomando Distancia De Nosotros Ambos Reímos Divertidos Y Maliciosos Continuando Con El Entrenamiento Ya Quiero Que Vengas Marta Te Enseñaré Mi Laboratorio Los Terrenos Del Palacio Mi Habitación Incluso Podrás Conocer Al Asmilaje Dijo Emocionada Shuri Ya En Unos Días Nos Veremos Será Muy Divertido Conteste De Igual Manera Si Y Se Quedarán Con Nosotros En El Palacio Será Fabuloso Reí Ligeramente Lo Será Le Dirás A Tu Amigo Si Puede Hacer Eso De Los Portales Cuestionó Curiosa Tupimo Vio Su Coalista Contento Mientras Lo Acariciaba Asentí Dijo Que Si Así Que Me Tendrás Allí En Segundos Será Emocionante Aunque Chaya Dice Que No Hagamos Explotar Nada No Lo Haremos Bueno No Será Una Explosión Tan Grande Me Removí En Mi Lugar Nadie Saldrá Herido Podríamos Hacer Lava Falsa Y Jugar El Piso Es Lava Gracias Fanfit De Marvel Por Esta Grandiosa Idea Y Como Emmy Vendrá Con Nosotras Ella Será El Adulto A Cargo Buena Idea Así Nadie Se Quejara De Que Hicimos Alco Sin Supervisión Si Yo Contenga Técnicamente Yo No Cuento Como Adulta Ya Que Poseo Una Imagen De 15 Años Sonrió Emmy Mirándome Descarta A Emmy Acabamos De Perder Nuestro As Bajo La Manga Ya Veremos Que Se Nos Ocurre Pero Prepárate Tu Semana En Wakanda Será Épica Aclaró Está Bien Sonreí Nos Veremos En Unos Días Debo Irme Cuídate Adiós Y Por Cierto Mi Hermano Escucho La Conversación Creo Que Se Puso Pálido Bromeo Adiós Chaya Prometo Que No Crearemos Algo Peligroso Estoy Segura Que No Nos Cree Debería Para Nada Se Río Para Después Colgar Cariño Ya Pedí Los Días Libres Jamison Acepto Dijo Mamá Contenta Entrando A La Habitación Perfecto Mamá Pronto Conoceremos Wakanda Me Dejé Caer Sobre La Cama Con Ella Haciendo Lo Mismo A Mi Lado Solo He Visto Fotos Y Es Mágico Demasiado Mamá Estoy Segura Que Nos Divertiremos Si Estas Realmente Si Serán Una Vacaciones En Toda Regla Sonreí Por Alguna Razón Siento Que Nuestra Tranquilidad Llegó Para Quedarse Dijo Soñadora Lo Sé Es Una Sensación De Mamá Acariciaba A Bafle Con Cariño Quien Se Sirnio A Su Lado Cerrando Los Ojos Libertad Asentí Estranje Dijo Que Debo Ir Con Tristine Palmer Para Que Me De Algo De Vitaminas Hierro Y Más Cosas Para Evitar La Anemia Iremos Mañana Beso Mi Frente Quedémonos Así Unos Minutos Más Ninguna Dijo Nada Disfrutando Del Sonido De Doradito Nadando Combinando Con El Silencio Tranquilo De La Habitación Junto A La Comodidad De Nuestro Hogar Y La Calidez Que Desprendíamos Ambas Fin Del Capítulo 89